Sí, continuamos. Estamos ya día 23, más o menos en el mediodía. Ustedes siguen insistiendo a las enfermeras que les encontraban mal, que lo veían mal. De las 9 hasta las 12 no habían tenido atención. Le dije que tenía fiebre, le tomaron la fiebre y me dijeron que no tenía fiebre. Bueno, pasó todo ese día sin atención. Yo voy a la tarde otra vez, y otra vez lo encuentro con fiebre y sin atención. Llamamos a la enfermera, la enfermera dice que ya estaba atendido, que le iban a dar el álbum. Que estaba bien. Entonces yo a la noche ya no voy, porque mis hijos lo cuidan, ¿sabes? Uno de mis hijos se va y viene otro a cuidarlo. Empieza a las 11 y media, tipo 12, a descomponerse. Llaman a las enfermeras, que llamen al médico. Las enfermeras no llamaron al médico. Terminó mi hijo haciéndole masajes en el pecho porque ella se sentía muy mal. Falleció delante de mi hijo, y cuando a mí me llamaron que yo voy, yo me asomo a la puerta y los médicos le estaban haciendo... Con la mano en el pecho. RCP, RCP, sí. Facilitación cardiopulmonar. Bueno, todo así. Entonces fallece mi marido. ¿Sabes qué hago yo? Yo lo único que hice, me fui corriendo a la sala de guardia, a la entrada, al médico de guardia. Y le pregunté al doctor que estaba en la sala de guardia, doctor, ¿qué pasó con mi marido? ¿Por qué murió? Y él me dijo, señora, yo hice lo que pude. Dice, pero yo no sabía nada que su esposo estaba en esa sala. Cuando a mí me llamaron que su esposo estaba mal, yo fui y no pude hacer nada. Claro, sí, sí. Entonces yo le dije, pero mi marido tenía que haber estado mejor atendido. Y él me dijo, señora, haga lo que tiene que hacer, porque su marido no estaba atendido como era el médico. Y entonces yo le dije, doctor, lo está diciendo usted que es el médico, ¿eh? Y entonces me contestó, sí. Sí, después cuando tuvo que declarar en el hospital adelante, mi hijo era... No, no, en el hospital. A dar una versión a mi hijo, él agachó la cabeza, algo apretado. Sí, claro. Bueno, le digo más. Cuando en el dolor tan grande que nosotros teníamos en el hospital, nos rodearon la policía. ¿Quién llamó a la policía? Que me dijeron que eran porque estaban haciendo un precario. Mentira. Un dolor nosotros tan grande y rodeado de policía. Andamos llenando esto para pedir su fija, la mandan a sacar, la intendenta manda a sacar. Todo esto y volverlo a nosotros. Ayer en Tijerio nos quedó perseguida por sacar estos papeles. Yo fui a hablar con el intendente, no quería llegar a él. Hablé con el intendente. ¿Habló? ¿La recibió? La recibió. Sí, pero es como si no me hubiera recibido, porque me mintió, me pañó la espalda. Sí, sí. Me dijo, señora, usted haga lo que tiene que hacer por su lado, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer por mi lado. Sí. Yo los otros días fui a ver si el doctor estaba trabajando y si iba a sacar uno como para mí. Sí, sí. El doctor estaba trabajando todo. ¿Cala y con sale? Todo, todo, sala y todo. Están trabajando. Sí, sí. Él me hizo solicitamente. No me llamó. El doctor sabe que dijo el doctor de salud que está en el hospital, que es el que manda también. Ah, el Federico Moraira. Bueno, dijo que mi marido había muerto, muerte súbita. Ni lo sabe. La doctora, la jefa. ¿Muerte súbita son los hijos? Sí, se lo dice. ¿Los menos los chicos o los menores? Mi hijo murió, yo tengo un hijo muerto, muerte súbita. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿7? No, yo tengo 9. Bueno. Escúcheme. Entonces, dijo que era muerte súbita. Después la directora, en una radio que yo la escuché, dijo que mi esposo estaba bien atendido. Y que estaba atendido, medicado por intervenoso. Estaba mintiendo porque le habían sacado las 9 de la mañana. Sí, sí, yo lo sé. Bueno, que mi esposo era un paciente que deambulaba por los pasillos. Era mentira porque él entró en silla rueda y no se movió más. Sí, sí. Dijo que ella no estaba en terapia porque el doctor de terapia le dijo que no era necesario. Ajá. Así que también lo metió en la bolsa el doctor de terapia. Por lavarse las manos. Sí, sí, más vale. Yo lo único que pido justicia. Le pido al señor intendente. Es cierto que nosotros acompañamos a él. Sí, sí. Y yo fui y le pedí, yo no quería llegar a esto. Sí, sí. Y yo a él le pedí que por favor tome medidas con esos médicos. Ajá. ¿Quién no lo dice? Así que él se está volviendo de la gente también. El que tiene que tomar medidas en primera instancia es Federico Moraira. En primera instancia es Federico Moraira. Exactamente. Escúchame. Él no se ha ido a la clínica porque él dijo de PAMI. Sí, sí. Y él me pidió a mi hijo que le pida a Federico Moraira que lo deje en el hospital porque él tenía más confianza en el hospital. Ajá. Y él le parece que ahí entonces nosotros lo equivocamos, me parece. Por haberlo dejado en el hospital por creer en Federico Moraira. Sí, sí. Mi hijo terminó dándole los últimos auxilios a mi marido y no lo pudo sacar. Entonces yo quiero que el intendente vea el dolor de la gente. Sí, sí. Y yo no tengo por qué estar en ese momento acá, capaz que se hubiera salvado si me lo hubieran atendido bien. Bueno. Nada más, le pido al intendente que reflexione y que vea la gente que tiene en el hospital. Bueno, muchísimas gracias, señor. La verdad que habla más que su hijo en la radio. ¿Eh? Habla más que su hijo en la radio. Con todo respeto se lo pido.